Y ahora nos traslamos hasta el norte, precisamente hasta Arica, pero un lugar muy específico, muy particular, el Valle de Azapa. Ya se lo está imaginando claramente, las aceitunas que son algo tradicional, principal que está en cada una de nuestras casas, o en la mayoría al menos. Y estamos con don Cristian Serra, gerente general de Aceitunas Serra, que está con nosotros acá, bienvenido. Gracias, Sebastián, gracias a la entidad también por hoy día permitirnos estar en este momento, compartiendo con todos ustedes, bueno, la acción de poder haber llegado del Valle de Azapa hasta la Feria de Food Service 2024. Oye, ustedes no están acá solamente porque son una empresa aceituna que dijeron, ya, vamos al espacio de fútbol, no, ustedes se ganaron un premio para estar acá, un premio Cercotec, cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Sí, así es, fue un concurso regional, postularon alrededor de seis empresas locales, y bueno, fuimos la seleccionada para una primera instancia regional y luego en el jurado nacional quedamos como ganadora para representar a la región de Arica y Parinacota con nuestros productos, la aceituna de Azapa principalmente y sus derivados. Eso es importante, los derivados, porque yo acá estoy viendo, claro, la aceituna, la que uno puede encontrar en los almacenes, supermercados, ¿cierto? Pero veo ahí pasta de aceituna hasta mermelada. Así es. Bueno, hoy día hemos un poquito querido avanzar en los procesos, estamos trabajando directamente con los derivados y la aceituna de mesa, que es la principal que recorre, gracias a Dios, todo Chile, hoy día representada del Valle de Azapa, y tenemos las diferentes preparaciones, como por ejemplo la mermelada de aceituna, un agrio dulce muy particular con el sabor azapeño muy integrado, y también algunos sabores regionales, como la albahaca fresca en esta pasta de aceituna, el merqueno orégano del sur, el orégano del altiplano también chileno, así que hoy día muy contento de poder traer estos sabores y trasladarlos del norte hasta la zona central. ¿Cuánto o en qué momento uno puede consumir una aceituna? Porque me dicen que es nutritiva, que ayuda, por ejemplo, si uno tiene de repente hambre y no tiene que comer, aceitunita. Hemos pensado en harto formato y la verdad que es un snack súper apreciado durante el día, en el norte estamos acostumbrados a nuestro exquisito desayuno, partimos con un desayuno de una rica marraqueta y una rica aceituna amarga natural de azapa y la mantequilla, eso es sagrado en el norte de Chile, así que la aceituna principalmente en cualquier hora del día te acompaña, te ayuda y está ahí en... Es parte de la pirámide alimenticia allá en el norte. Prácticamente, sí, sí, está súper integrado el sabor, así que crecen los niños consumiendo la aceituna y los más grandes también. Tú me decías también, la aceituna tiene diferentes procesos, ¿en qué se tiene que fijar uno cuando elige una aceituna? Bueno, hoy día su textura, ¿cierto? Su cuerpo, el sabor, ojalá lo más sano posible en una guarda de salmuera de agua y sal, bien fija, es un producto que vive en alto en sodio, no hacemos mayores conservantes en ella, prácticamente en su agua, salmuera madre, viven sin mayor problema. Entonces, que sea un cuerpo firme, ojalá un calibre lindo, bonito, y bueno, a disfrutarlas. Son maravillosas. Vemos aceitunas que son moraditas, otras que son negras, otras que son verdes. ¿Eso es un tipo de...? Son preparaciones. Toda la aceituna crece en el arbolito como fruto fresco verde, y a medida que pasa su tiempo, y dependiendo de lo que uno quiere preparar, es que tenemos... Los diferentes colores. Diferentes colores, diferentes sabores, y bueno, la aceituna amarga natural, la moradita de toda la vida, es la aceituna más sana que existe, eso crece en el arbolito, viene a la guarda seis meses, en agua y sal, y luego a consumirla. ¿Seis meses? Seis meses de preparación y cocimiento. Para los niños, por ejemplo, eso es como lo más sano. Sí, es la aceituna más sana que un niño podría llegar a consumir. Ahí tenemos que tener ciertas precauciones, como te digo, es un producto que vive en aguas y sales, entonces por ahí los niveles de sodio, por ahí se arrancan un poquito, pero con enjuagues, en enjuagues dulces, en aguas dulces, la aceituna regula y baja su punto de sal y es consumible por toda la familia. Eso es importante, que sea un producto para toda la familia, chico y grande. Chicos y grandes. ¿Dónde están ubicados, Cristian? Hoy día estamos en el pabellón del PAN, en el espacio de Cercotec, agradecer también a Cercotec esta iniciativa, en el stand A310. A310. Ahí estamos en la esquina, instalado con todos nuestros productos del Valle de Azapa. Bueno, nosotros les queremos dar las gracias. ¿Tienen redes sociales? ¿Dónde la gente encuentra sus productos? ¿Solamente en el norte, por ahora? Hoy día estamos, gracias a Dios, en todo Chile. Ah, mira. Tenemos resuelta nuestra logística de transporte, trabajamos con una empresa local del transporte, que nos ayuda en el recorrido de poder llegar con nuestros productos a gran parte de Chile y también con el Curren Nacional Comercial. Así que prácticamente lo pueden hoy día conseguir en todo el país. Aceituna Serra, ¿uno lo puede encontrar? ¿Alguna cuenta de Instagram? Instagram. ¿Máginas web? Arroba aceitunadeazapa.cl Arroba aceitunadeazapa.cl .cl Ahí nos encuentran en redes sociales, Instagram y también en el www.aceitunadeazapa.cl Perfecto. Entonces, todos ahí anotar, apuntar el nombre para que no se le olvide y si está buscando un rico snack saludable, nutritivo para grandes y chicos, aceitunas directamente de Arica del Valle de Azapa. Cristian Serra, gerente general de Aceitunas Serra, te agradecemos por habernos acompañado acá en Bio Bio. A ustedes también. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y con todas estas cositas nosotros nos vamos a quedar, pero usted siga con nosotros porque viene esto y mucho, mucho más.